Bueno, en realidad no entiendo por qué, nadie entiende, los profesionales no entendemos por qué, porque realmente la Administración Pública, ya que el Ministerio Interior se encarga de esta función, tiene medios suficientes como para encargarse sin tener que externalizar este servicio. Lo único que hace Indra es poner las tablets y ni siquiera poner el personal, porque el personal también lo pone la Administración, es el representante de la Administración quien introduce esos datos numéricos y saca fotos con la tabla de Indra. O sea, Indra lo único que hace es poner las tablets y nada más. O sea, que realmente la Administración, el Ministerio Interior en este caso, podría perfectamente adquirir a mucho más bajo costo y nos saldría a los españoles mucho más barato esas citas electorales que estamos pagando por encima de 200 millones de euros nos cuesta cada elección. Y 220 millones de euros nos cuesta cada elección en España. Y bueno, Indra lo que hace realmente es eso, suministrar las tablets y nada más. Luego esos datos se suben a ese centro de datos, tienen también una posición privilegiada a la hora de conocer esos datos provisionales y luego se los entrega al Ministerio del Interior. Nos podríamos ahorrar perfectamente y sobre todo ganaríamos en interdía electoral porque como todo el mundo sabe, Indra ha sido condenada por estafa y fraude al Estado. O sea, que estamos, Javier, ante la paradoja que la empresa que cuenta nuestros votos, que es realmente una tarea delicadísima, es una empresa condenada por estafa y fraude al mismo Estado. Y la pregunta es, ¿realmente vamos a poner en mano de una empresa así la gestión electrónica de nuestros votos?